Bienvenidos a ANE Podcast, un espacio para hablar de conectividad, transformación digital, tecnología y bienestar social. ANE Podcast al aire. Bienvenidos. Hola a todos, yo soy Julián Galvis y los estaré acompañando en este primer podcast de la Agencia Nacional del Espectro. Hoy nos encontramos con Margarita García, profesional especializada de la Subdirección de Planeación Técnica del Espectro de la ANE. Arranquemos Margarita hablando de qué es el espectro radioeléctrico. Bueno, el espectro radioeléctrico es un recurso como el agua, como el petróleo, como el gas. Es un recurso finito, igual que los que mencioné anteriormente. Pero este recurso permite a las naciones implementar gran variedad de servicios de telecomunicaciones y para de esta manera poder contribuir al desarrollo social y económico de los diferentes países del mundo. El espectro radioeléctrico la gente no lo sabe, pero está presente cuando hacen una llamada, cuando ven televisión, cuando escuchan radio, o inclusive al conectarse a internet o al conectar un dispositivo por Bluetooth. Esas son cosas que, como te decía hace un rato, la gente no conoce, no se da cuenta que en el día a día está utilizando el espectro permanentemente. Y, pues, para poder hacer una buena gestión de este espectro, en Colombia tenemos la Agencia Nacional del Espectro, ANE, que se ha encargado de hacer la planeación, atribución, vigilancia y control del espectro radioeléctrico con el objetivo principal de maximizar el bienestar social y de lograr la transformación digital del país. Tú sabes que el tema de transformación digital es un tema que ha tomado una gran relevancia a nivel mundial porque la transformación digital finalmente permite impulsar muchas industrias, muchos sectores productivos y, pues, finalmente esto lleva al desarrollo económico de un país. Entonces, por eso es bien importante tener en cuenta que el espectro radioeléctrico puede ser un elemento esencial en este tema de transformación digital. Ok. Por ejemplo, ¿qué tipo de sectores llegamos nosotros a impactar con el espectro radioeléctrico? Mira, por ejemplo, pues, claramente el sector de telecomunicaciones es uno de los sectores que más impactamos con el espectro radioeléctrico. Digo, el sector de telecomunicaciones es tu celular, funciona con el espectro radioeléctrico, pero además del sector de telecomunicaciones hay sectores productivos como el de agricultura, el de ganadería, puede ser también el sector de la seguridad. Pues, el sector de seguridad en los países, pues, es también bastante importante. Aunque uno podría pensar que no es un sector productivo, finalmente es un sector que necesita el espectro para sus comunicaciones. Entonces, tú tienes a los policías, a los militares que llevan su radio, esos radios se comunican a través del espectro radioeléctrico. Ellos también hoy en día, con los avances tecnológicos, están utilizando drones para hacer su labor de seguridad y los drones también funcionan con espectro radioeléctrico. Para los que no conocen mucho el tema tampoco, otro ejemplo podría ser un boqui-toki de estos que usan los niños para jugar simplemente. Ahí también usamos el espectro radioeléctrico. Sí, lo que pasa es que aquí se usa esa, la verdad que es una pregunta muy, muy pertinente, porque hay un espectro que se llama espectro de uso libre. En el caso del espectro de uso libre, no hay que hacer ningún pago al Ministerio TIC. El espectro de uso libre es un espectro que se usa de forma compartida. Entonces, les voy a dar unos ejemplos de uso de espectro de uso libre, perdón la redundancia, que, o sea, todos los tenemos a la mano y no nos damos cuenta. Entonces, el ejemplo que tocabas de dar de los boqui-tokis es espectro de uso libre. Entonces, por eso cuando los niños pegan con los boqui-tokis, escuchan otras conversaciones. Porque es que ese espectro no es de uso exclusivo para esos boqui-tokis, sino para todos los que hayan. Y si hay alguien cerca, utilizando unos boqui-tokis como los que uno tiene, empiezas a escuchar las conversaciones de unos y de otros. También en uso libre entran los teléfonos inalámbricos que uno tiene en la casa. Hace unos años pasaba en muchas casas que uno estaba con su teléfono inalámbrico y escuchaba la conversación del apartamento de arriba o de abajo, porque ese es uso libre también. Y los controles de los televisores, los controles de las alarmas de los carros, todo esto es espectro de uso libre. Ese espectro, lo que nosotros hacemos es definir unas condiciones de uso de ese espectro que tienen que ver con las potencias con las que se transmite para que no se presenten estas interferencias. Igual, claramente, es un espectro que tiene esas limitaciones. Es decir, si tú vas a montar una empresa de seguridad, ya que es una cosa seria, tú no puedes ponerles los boqui-tokis que uno le compra a los niños, porque como eso funciona en el espectro de uso libre, puedes tener problemas. Es un tema de seguridad que en el momento en que el vigilante, de pronto por alguna razón de urgencia, se tenga que comunicar, puede que no se logre comunicar y sería gravísimo. Entonces, ahí ya tú pasas ese negocio al espectro licenciado, que es pidiendo un permiso al Ministerio TIC para poder usar un espectro que va a ser de uso exclusivo para ti, para tus radios, y por ese espectro le tienes que pagar al MinTIC. Entonces, ahí sí ya no vas a tener que la interferencia, no, no te va a pasar nada de eso. Inclusive, si cuando tú pones a funcionar tus radios con tus vigilantes, llegas a tener algún problema de interferencia, dentro de la Agencia Nacional de Espectro tenemos la Subdirección de Vigilancia y Control, que se encargaría entonces de hacer la revisión de qué es lo que está pasando y, pues palabras más palabras menos, busca blindarte a ti, porque tú eres el usuario del espectro, tú estás registrándote en el Ministerio, tú estás haciendo el pago y ellos buscan quién te está interfiriendo a ti para que no siga ocurriendo el mismo problema. Eso es lo que te garantiza el hacer uso de espectro licenciado y de pagárselo al Ministerio. Ok. Otro ejemplo, no sé si va al lugar, tú me dirás si sí o si no, de pronto todo ese tema de la aviación, de, no sé, los barcos, de, bueno, hay tanta cosa que de pronto la gente ni siquiera se imagina, de pronto ahondemos un poquito en esos aspectos. En el 2023 precisamente hicimos un proyecto en la ANE donde ahondamos en ese tipo de servicios. Estos servicios se llaman los servicios aeronáuticos y marítimos y es tal cual como yo veo que tú te lo estás imaginando. Los aviones tienen una cantidad de equipos para, no solamente para comunicarse, sino, por ejemplo, hay algo en los aviones que se llaman los radioaltímetros. Los radioaltímetros le permiten al piloto saber a qué distancia el suelo está. Entonces, si están en vuelo, saben a qué distancia del pico de la montaña van. Si van a aterrizar, saben a qué distancia del piso van. Y así es como ellos aterrizan. Ellos van viendo la distancia que tienen con el piso y ahí van haciendo sus maniobras para lograr aterrizar el avión de forma adecuada. Ese, por ejemplo, ese dispositivo es con espectro raro eléctrico. Son ondas que transmiten, por decirlo de alguna manera, desde la barriga del avión. Se emiten esas ondas, rebotan en el piso y se devuelven. Es como funcionan los murciélagos. Los murciélagos que no ven, ellos emiten sonidos que rebotan contra las superficies y ellos así saben a qué distancia están de las superficies. Esto funciona igual. Entonces, eso es puro espectro raro eléctrico. Y en el tema marítimo pasa igual. En el tema marítimo, igual que con el aeronáutico, pues ellos todas las comunicaciones que tienen, tú no puedes poner un cable entre el aeropuerto y el avión. Entonces, todo es con ondas que van a través del espectro radioeléctrico. Entre otras, esto que acabo de mencionar, te lo iba a decir con los teléfonos móviles. Por eso el espectro también se volvió tan importante en las telecomunicaciones, porque antes todos teníamos un teléfono fijo en la casa con el cable pegado a la pared, pero entonces no tenías la ventaja de la movilidad. El espectro, eso es una gran ventaja. Te permite la movilidad, que es lo que estoy diciendo también con el avión y con el barco. Tú no puedes conectar un cable al avión, un cable al barco, sino que las ondas te permiten que lo puedas contactar sin tener ese carro. Ok. Para el mundo que tenemos hoy, pensar en vivir sin esto es casi que imposible, ¿no? De acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo. La verdad que, mira que no solamente lo que te acabo de decir, sino por ejemplo, hoy en día tú vas a romper una calle en una ciudad, en una gran ciudad, y es un lío. Porque son ciudades, pues la misma Bogotá es una ciudad ya muy grande, pero asimismo hay muchas ciudades en el mundo que cuando tú vas a pedir una licencia para abrir un huevo, para meter un cable, hoy en día es un lío. Entonces es mucho más sencillo si tú conectas todos estos temas por ondas. Hay otra cosa que funciona por espectro radioeléctrico que son enlaces microondas. Los enlaces microondas es cuando tú quieres conectar un punto con otro punto. Tú podrías meter un cable de fibra óptica entre esos dos puntos. Queda conectado perfecto, o sea, no vas a tener problemas, la calidad de la comunicación va a ser excelente, pero vuelvo y te digo, rompe todo el trayecto que tienes que romper para poder llegar de un punto al otro. Entonces, cuando tú pones simplemente una antena en el punto A y una antena en el punto B que transmite, una transmite y la recibe, ya tienes la comunicación que tendrías por la fibra óptica. Entonces, esto, para mí el espectro radioeléctrico es una opción que tiene todo el mundo. En algunos casos, en el avión y en el barco, no, porque es lo que te digo, o sea, cómo metes un cable. Pero en otras circunstancias tienes, es una opción, o metes el cable o te conectas por espectro y cada una de las dos opciones tiene ventajas y desventajas. Tú te sientas y miras, bueno, la ventaja de esto es que no voy a tener que romper la ciudad y me voy a poder conectar fácilmente. O muchas veces tienes punto A y punto B a kilómetros de distancia. Entonces, tendrías que romper kilómetros para llegar a ciertos sitios. Tendrías que pasar por todo el relieve geográfico que tiene Colombia, que no es fácil tampoco. Entonces, tendrías que meterte por montañas. No, tú pones en un punto tu antena, en el otro, conectas, entonces es una ventaja del espectro radioeléctrico también. en algunos casos el espectro, como tú lo dices, es esencial. O sea, no hay nada que hacerle SS o SS en un teléfono móvil. SS o SS, o sea, lo tienes otra opción. Sí, claro. Pero en otros casos donde lo tienes como opción, pues tiene grandes ventajas con respecto a las otras opciones. Por ejemplo, con todo lo que estabas diciendo, me acuerdo de una anécdota que de pronto no todo el mundo y menos estas nuevas generaciones la vivieron, pero yo creo que a ti, ya a mí me alcanzó a tocar ser el control remoto de la casa. A mí me alcanzó a tocar. Si uno estaba en la sala y uno le tocaba, lo mandaban los papás, vaya, cambia el canal, ponga las noticias, no sé qué. Hoy por hoy, pues eso ya no pasa porque ya incluso hay aplicaciones con las que tú descargas la aplicación del X o Y marca del televisor que tengas y ahí mismo vas haciendo el cambio, vas navegando por donde quieras, entre las aplicaciones que quieras y todo esto es gracias a aspecto radioeléctrico. Es claro que tú lo dices de esa forma y de verdad no lo había pensado antes, es para mí el espectro radioeléctrico ha permitido que se den muchos avances tecnológicos. Es decir, si no existiera el espectro radioeléctrico no hubieran podido nunca desarrollar el control remoto del televisor. Es lo que tú acabas de decir. Entonces, si no existiera ese espectro radioeléctrico hay muchas aplicaciones que no podrían haberse desarrollado y aplicaciones que como tú dices mejoran la calidad de vida, facilitan la vida. Eso es otro punto importante. Ese espectro está permitiendo eso, que se facilite la vida, que se mejore la calidad de vida. ¿Qué es en últimas lo más importante y la razón de ser de una entidad pública? Pues hace un rato lo mencionaba, uno de los objetivos o el objetivo principal nuestro es el bienestar social. Ese es el objetivo principal nuestro cuando trabajamos en el espectro. Cuando atribuimos, planeamos, vigilamos, controlamos, todo el tiempo lo que estamos pensando es en el bienestar social. Bueno, ¿qué otro? Hablemos de un último, de pronto, un último sector productivo que se vea beneficiado del espectro radioeléctrico. El eléctrico. Uy, el sector eléctrico hemos estado trabajando con ellos yo creo que los últimos cuatro, cinco años y se está convirtiendo no en el sector eléctrico, sino se está convirtiendo en servicios públicos, es decir, agua, energía, gas. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. El avance tecnológico ha permitido que ellos desarrollen una, o sea, este desarrollo a nivel mundial claramente, desarrollen una cantidad de dispositivos que les facilitan mucho su operación. Entonces, les facilitan la operación ¿cómo? Con contadores inteligentes. Entonces, todos conocemos el señor del acueducto que va a casa por casa destapando los contadores y toma la lectura, el que va en la empresa energía, el que va en la empresa de gas, entonces tienen que tomar la lectura, la comparan con la del mes anterior y ahí entonces ya saben cuántos kilovatios consumiste este mes o metros de agua, lo que sea. Ahora, ellos están implementando contadores inteligentes, que son contadores inteligentes. los conectas a través de espectro radioeléctrico a un punto central y puedes tener las lecturas del contador de forma remota, o sea, sin moverte de la oficina. Entonces, desde tu computador tú dices hoy, 8 de febrero, el contador de tal casa está en tanto y ya tienes la lectura anterior que también la obtuviste de la misma forma y ya sabes cuánto consumió el usuario. Pueden hacer, por ejemplo, cuando dejas de pagar y te cortan el servicio, te lo pueden cortar remotamente. Cuando hay una situación de riesgo en temas de agua, gas o electricidad, se rompe un tubo, se hizo un corto eléctrico, lo que sea, hay un escape de gas, pueden cortar el servicio remotamente. Entonces, no hay que esperar que llegue el personaje hasta el sitio y corte, sino que desde la oficina tienes la alarma y de una vez cortas. Y acabo de mencionar el tema de alarmas, es que el tema de alarmas se ha vuelto un tema de no solo sectores productivos, sino del día a día de todos nosotros inclusive. Entonces, tú puedes poner sensores para lo que sea y todos esos sensores, la comunicación es a través de espectro radioeléctrico también. Todos los sensores que tú conectes para lo que sea son a través de espectro radioeléctrico. Entonces, ese por ejemplo ha sido un tema que nos ha parecido súper interesante. Inclusive, también hemos visto que pueden detectar si hay fugas de energía, entonces eso también ayuda a que ellos no pierdan plata. Optimización de recursos. El tema empezó para nosotros con energía, ¿por qué? Porque energía en Colombia tiene una resolución que les dice que al 2030 deben haber cambiado los contadores por contadores inteligentes. Entonces, ahí fue cuando empezamos a ver el tema. Vimos la necesidad por el hecho que existía en el país y lo que hacemos nosotros es identificar las necesidades que pueden haber en el país y hacer lo necesario en el espectro radioeléctrico para que seamos una opción para atender esas necesidades. Entonces, ellos dicen tengo que montar contadores inteligentes, nosotros investigamos cómo funcionan los contadores inteligentes, en qué espectro pueden funcionar, con qué condiciones técnicas funcionan y ahí definimos cómo funcionaría ese espectro en Colombia para que ellos puedan implementar sus contadores inteligentes. Entonces, lo que nosotros siempre buscamos con el espectro radioeléctrico es resolver necesidades que tienen los diferentes sectores del país. Hace varios años lo hicimos con policía y militares. La policía y los militares tienen una cantidad de necesidades en muchos sentidos y nos sentamos, es que el tema acá es que nos toca sentarnos a entender el negocio de ellos que nosotros sabemos de espectro pero no sabemos de radios, de drones, no sabemos de los contadores inteligentes, entonces nos toca sentarnos a entender cómo es el negocio de ellos y cómo podría ser útil el espectro para ellos para de esa forma nosotros definir lo necesario para que puedan atender sus necesidades. O sea, hay un ejercicio de retroalimentación fantástico cuando se desarrollan ese tipo de proyectos. para mí es súper gratificante. A mí lo que más me gusta de mi trabajo aquí en la ANA es eso, es ver que uno ayuda, que uno hace parte de soluciones. Eso es lo que más me gusta de lo que yo hago aquí en la ANA, tal cual. Bueno, hablando un poco de esta coyuntura, de todo lo que pasó, por ejemplo, con la quema de los cerros orientales, pues el tema de la seguridad en la ciudad, esos son otros sectores que también se benefician con el espectro radioeléctrico, los bomberos, la policía, los militares, bueno, es que estamos en todo lado, mejor dicho. Nosotros hicimos un proyecto hace, ya no me acuerdo en qué año, pero yo creo que 2020, 2021, donde, por ejemplo, definimos unas frecuencias de espectro para que las entidades de emergencias y desastres se comuniquen entre ellas cuando llegan a atender un desastre o una emergencia. Entonces, definimos, estas van a ser las frecuencias que van a utilizar y, entonces, cuando llegan todos a la emergencia, ya saben que pueden sintonizar sus radios en esas frecuencias que nosotros dimos y se pueden comunicar entre ellos para coordinar la atención, que es lo primero que tienen que hacer es ponerse de acuerdo entre ellos y ver qué vamos a hacer para resolver este tema. Eso lo hicimos, como te digo, en el 2021, tal vez, y para este año tenemos otro proyecto que va un poco más allá. Lo que te acabo de mencionar es solo en cuanto a vos. Este año, desde el año pasado, empezamos a trabajar un proyecto donde queremos ver cómo podemos atender el tema para ellos, pero de banda ancha. Es decir, que no sea solo vos lo que ellos puedan comunicar, sino que puedan mandar un video, puedan mandar una foto de lo que está pasando en el sitio y todo esto. Para eso, desde el año pasado, empezamos a hacer unos talleres con la UNGND, que es la Unidad Nacional de Riesgo UN, ah no, de Gestión del Riesgo y Desastres. Empezamos a hacer talleres con ellos y han sido, de verdad, volvieron a lo mismo. Estamos aprendiendo nosotros de emergencias. Ellos tienen un área técnica, entonces no es que nosotros les vayamos a enseñar de espectro, no, pero estamos entendiendo nosotros de emergencias para poder darles lo que necesitan en espectro para poder atender sus emergencias. Entonces, yo creo, mira que ese es un proyecto que a mí me gusta mucho porque te dije hace un rato, para mí es muy gratificante saber que lo que hago le sirve a la gente, le sirve al país, pero el tema de emergencias para mí es súper sensible. O sea, yo siempre, yo siempre pienso necesitamos que ese tema funcione muy bien en el país y por eso estoy tan contenta con las mesas de trabajo que estamos revisando en este momento. La verdad que han sido bastante fructíos. ¿Cómo han cambiado los tiempos, no? Obviamente sin desmeritar, pero siempre en el radar de la gente ha estado, digamos que la importancia de un ministerio del trabajo, un ministerio de agricultura, un ministerio de educación, un ministerio, y bueno, que son absolutamente importantes, pero de pronto la gente no es consciente de la importancia de este sector TIC y más para este momento de la historia. Totalmente de acuerdo, es lo que yo te decía hace un rato, la gente usa el espectro y no se apunta. Es que eso es lo que pasa, que la gente no sabe que está usando el espectro cuando usa una cantidad de dispositivos de su día a día. Tú mencionabas algo muy importante y es esa generación de bienestar social. En una palabra o en una frase, ¿qué significa para ti la Agencia Nacional del Espectro? La Agencia Nacional del Espectro es que son tantas cosas. Mira, te voy a decir, para mí la Agencia Nacional del Espectro es excelencia, es calidad. Entonces, excelencia y calidad, te digo, desde lo que nosotros hacemos y producimos porque para mí eso también es importante en el resultado final que es ese bienestar social. Si yo no hago bien mi trabajo, pues ese bienestar social no se va a ver. Entonces, por eso me atrevo a mencionar este tema de excelencia, de calidad, de transparencia porque eso también es muy importante en este tema del espectro. Y en cuanto al bienestar social, es ese trabajo que nosotros venimos haciendo. Hoy en día, nosotros tenemos el Plan Maestro de Gestión de Espectro que es donde planeamos lo que la agencia va a hacer con el espectro para los próximos cinco años. Y ese plan parte de dónde? De sentarnos con los grupos de interés y conocer las necesidades que ellos tienen. Porque esa es la única forma en que nosotros logramos el bienestar social. viendo los grupos de interés del espectro porque no son de la ANES, son los grupos de interés del espectro básicamente qué necesidades tiene para nosotros poder disponer del espectro para que eso se pueda resolver. Eso es básicamente. Ok. Margarita. No fue una frase, ¿no? No, pero está perfecto. Salió del corazón y eso es lo más importante. Muchas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Julian.